Inicia el fin de semana con este par de encuentros de la Liga MX, vuelo entre potosinos que buscan seguir en lo alto y unos cañoneros deseosos en reescribir su historia, Atlético de San Luis contra Mazatlán, después cada minuto cuenta para estos dos equipos que quieren despegar y abandonar la media tabla, Puebla contra Pumas, viernes, no de inicia, a las 8, 7, centro 5, Pacífico, por tu DM.